Bueno, regresamos, tenemos la oportunidad de platicar con Lucio Barrientos, él es estudiante de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Normal Rural, acompañado de la señora Encarnación Montiel de la Asamblea Popular Guanajuatense, que es la anfitriona en este caso de Lucio. ¿Cómo van las cosas después de tanto tiempo de lucha, Lucio? ¿En qué momento se encuentra la lucha por los 43? Pues actualmente hemos caído en una poca de tensión, por lo mismo de que los expertos, ya como saben… El grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Ya los quieren, les quieren dar salida, ya no quieren que sigan con su investigación, y pues los padres de familia y en compañía de algunos compañeros estuvieron presentes e hicieron un plantón encadenados ahí en la Secretaría de Gobernación, en el DF, para que puedan tener una prórroga, que en sí la prórroga ya estaba desde un principio. Había quedado estipulado que los expertos iban a tener la participación en toda la investigación hasta que se terminara, hasta que se concluyera el caso. ¿Conclusiones definitivas? Así es. El gobierno no le está gustando lo que están concluyendo los expertos de la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces terminan abruptamente este proceso. Así es, y pues es como una burla lo que está haciendo Murillo, Karam, porque… Bueno, ya no está ni siquiera Murillo, pero bueno. Pues no, pero pues lo sigue haciendo desde su… pues ahora sí que escondite, más que nada. De decir que todo el informe que ha estado brindando el grupo de expertos, que está confirmando lo que él había dicho de su verdad histórica. La verdad histórica. Y pues esa es una burla, porque todos sabemos que es una mentira, lo ha estado desmintiendo todo el informe. Que no hubo esta incineración gigantesca en el basurio de Cocula, ¿no? Así es. Y en cuanto a la normal en sí, ¿cómo está en este momento funcionando? ¿Ustedes siguen trabajando o se han suspendido las clases? Con el nuevo gobernador, ¿cómo van las cosas? Pues en la normal, sí, las clases habían estado, pues ahora sí que de manera un tanto normal, tratando de recuperarlo, pues un poco lo académico, de que desde que empezó el movimiento, sí se habían detenido todo por completo. Nos habíamos enfocado a las actividades, a encontrar a los compañeros, a que nos dieran una respuesta, a que nos dieran la ayuda, el apoyo, cosa que no lo hemos visto, no lo hemos logrado hasta el momento. Pero sí, actualmente también los maestros, pues habían entrado en paro, por lo mismo de que no les habían querido liquidar sus pagos, habían tenido problemas también ellos, y ya que me parece que en estos momentos están platicando sobre ya la... Depende de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la normal. Sí, así es. Siempre ha habido intentos de desaparecer las normales rurales, ¿no?, como Ayotzinapa. Así es. De hecho, anteriormente en todo el país había alrededor de 47 o 48 normales rurales en todo el país. Estamos hablando de hasta dos o tres normales rurales en cada estado. Aquí tenemos a Roque. Roque, de hecho aquí en el Roque fue donde se inició la FECSUM como tal, la organización federal. Y pues actualmente quedan solamente 17 normales, incluyendo Ayotzinapa. Actualmente nosotros como estudiantes, también debido a la respuesta que hemos tenido por parte del gobierno de que ya los expertos ya querían que se salieran, ya querían que dejaran el caso, pues también nosotros entramos en paro indefinido para realizar actividades informativas, acciones en conjunto con los padres de familia para poder, pues exigir que los expertos se queden y sigan, continúen con el caso. La actividad aquí en Guanajuato, en Carnazón, invitaron a Lucio para qué. Bueno, en realidad ellos son los que nos están convocando y invitando a nosotros. A raíz de que suceden los hechos de Ayotzinapa en el 2014, se vio la necesidad de que hubiese una organización en cada estado que apoyara los diferentes movimientos y actividades que se hacen allá. Por parte de la Asamblea Popular Guanajatense, hay compañeros que están directamente enlazados con la Asamblea Nacional, en donde se toman acuerdos, los cuales se bajan a las asambleas estatales y se van apoyando y dando impulso a las diferentes actividades que se programan. En este momento, bueno, lo que tenemos planeado así como más inmediato aquí en la localidad es una manifestación a la que se está convocando el día primero de mayo y en la que estamos… Domingo, ¿verdad? Bueno, sí, y todos. Que sería en forma conjunta con el desfile que se hace de los trabajadores. Y se está convocando a todas las organizaciones populares, sociales, colectivos, diferentes colectivos para que participen. Tenemos como demanda prioritaria la aparición de los 43 y el apoyo al movimiento de Ayotzinapa, pero cada colectivo, cada organización popular deberá ir con sus propias consignas y sus propias demandas. Muy bien. ¿Te quedas aquí hasta el primero de mayo, Taz? Sí, pues aquí vamos a estar en las diferentes actividades. Si surgen nuevas, pues aquí vamos a estar también dando la información, llevándola ahora sí que de la mano, pues a donde nos requieran, pues ahí vamos a estar. Muy bien. Y ya luego regresar a clases a defender la escuela también. Así es. Sí, y este, pues también un... Cuando esto pase. ¿Dónde? Cuando esto pase y haya una verdad creíble. Esperemos que esto salga de la mejor manera y pues aún así, pues viene algo más fuerte todavía porque tenemos que saber por qué. No me dijiste cómo estaban las relaciones con el nuevo gobierno de Guerrero ahora que regresó el PRI a gobernar. Pues... Con estudios. Bueno, ellos quieren aparentar que todo va tranquilo, que todo va bien, que vamos de la mano, pero en sí solamente nos quieren dar, este, pues a tole con el dedo. Nos dicen que nos van a apoyar, que nos van a ayudar, que ya no andemos con nuestras actividades, pero, pues no hemos visto nada y aparte no podemos confiarnos nosotros de, pues de un político. Este, cada vez que salimos nosotros... ¿Ya nadie? No, pues nadie, ya después de todo lo que se ha visto, este, cada vez que nosotros salimos a alguna actividad, ya estamos con la tentativa de represión y siempre llegan que hasta tres, cuatro, hasta cinco autobuses llenos de federales y estatales. ¿Está llena y opción? No en la normal, sino en, este, donde estamos nosotros en la actividad, ya sea que vayamos de paso nada más por las casetas, así, que vayamos a dar información o que vayamos a traer o llevar, este, organizaciones, así, compañeros. Y, este, pues ya tenemos la tentativa de represión. Y, este, pues cabe mencionar de que, pues el gobierno no nos apoya con el movimiento, no nos da, no nos da ningún tipo de dinero, no tenemos, este... ¿Pero no quiere aprovechar la confusión para desaparecer la normal y quitarse un foco ahí de crítica? Bueno, pues, pues la normal siempre ha tenido, este, la, esa tentativa de desaparición, siempre la han querido cerrar, desde que se supo del maestro Lucio Cabañas, desde que los puso en jaque, este, siempre ha estado, ha sido un foco rojo de, 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 de todo el estado, siempre, este, hemos estado monitoreado, este, y, pues inclusive hemos tenido hasta algunos, este, infiltrados, que, pues prácticamente después de un tiempo ya de saber cómo, cómo han estado las cosas, pues ya los vamos, este, sacando, ya vamos dejando a los, a los compañeros que en verdad están, este, en ese, por la necesidad de estar ahí en la normal, por la, por la lucha, por la conciencia. Muy bien. Bueno, entonces, recordemos marcha el primero de mayo, junto con el desfile, eso va a estar medio complicado, ¿no?, de repente. Pues, bueno, en realidad es que vamos también en conjunto con los sindicatos independientes que existen en León. Que es como otra marcha, aparte del oficial, ¿no? Es, sería, igual, no sé, estaríamos ahí, intentamos que la mayoría de las personas tengan también otro tipo de información, que sepan que estamos en lucha, que hay bastantes personas, grupos organizando, señor, y que están organizados ya, y que estamos luchando porque hay un cambio en este país que tanto lo necesita. Muy bien. Esto de parte de la Asamblea Popular Guanajuatense, me dice, aquí constituida en León. Estamos en varios municipios del Estado, sí. De hecho, aquí ahorita sí como con mayor actividad, en Guanajuato, en Salamanca, en Irapuato, en San Miguel de Allende, en San Luis de la Paz y aquí en León. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Cualquier actividad que tengan adicional, pues también infórmenos, por favor. Muy agradecidos por la oportunidad. Gracias, Lucio. Una buena estancia aquí en Guanajuato, por compartir la información también. Yo regreso, vamos a hablar con Adolfo Pons de la Garza del tema de la política aquí en León, las diferentes crisis que se ven en el ambiente después de estos anuncios. Gracias. Gracias.